Más de 200 programas educativos de licenciatura y posgrado integran el abanico de opciones que la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene para los aspirantes a ingresar al nivel profesional en el próximo ciclo escolar, ya que adicionalmente a las nuevas carreras que se dieron a conocer, el H. Consejo Universitario en sesión ordinaria aprobó ocho nuevas especialidades en el área de la salud y una maestría. Los consejeros encabezados por el rector Dr. Jesús Maduña Molina aprobaron la creación de los programas educativos de especialidad en angiología, cirugía vascular y endovascular, en calidad de la atención médica, en cirugía oncológica, en medicina de urgencias, en psiquiatría, en cirugía plástica, en medicina de rehabilitación y la especialidad en neurología, además de la creación de la maestría en gestión organizacional. Maduña Molina informó sobre el proceso de admisión y reiteró que para los aspirantes a preparatoria se aplicará un examen diagnóstico. Maduña Molina Maduña 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 Maduña